Arrancó la campaña Actualiza tus datos y vota acerca de tu domicilio, ejecutada a nivel nacional por el Consejo Electoral. El proceso contará con la presencia de brigadistas repartidos en diferentes zonas de la ciudad, como son el Patronato Municipal, la Municipalidad de Pastaza, Catpe de Pastaza y en el Banco de Fomento. La campaña durará hasta el 12 de septiembre. La misma tiene la finalidad de recopilar datos precisos para la distribución territorial y la reorganización de las zonas electorales. Además, permitirá actualizar el registro electoral, permitiendo al ciudadano que sufrague cerca de su domicilio y así llegar a disminuir el porcentaje de ausentismo para los comicios del 2003. Además, se contará con brigadistas móviles en las diferentes cabeceras parroquiales. En la parroquia Canelos, en la junta parroquial, estará del 9 de julio al 11 de julio. Estas brigadas son móviles ya que estarán tres o máximo cuatro días en cada parroquia. También tenemos parroquia Canelos, en el espacio cubierto, del 12 de julio al 13 de julio. En la parroquia 10 de agosto, en la junta parroquial, del 9 de julio al 11 de julio. En la parroquia El Triunfo, en el lugar de la junta parroquial, del 9 de julio al 11 de julio. En la parroquia Teniente Obertís, en la junta parroquial, del 16 de julio al 17 de julio. En la parroquia Fátima, en la junta parroquial, del 18 de julio al 20 de julio. En la parroquia Chico Copataza, en el lugar, en la escuela José Mejía Lequerica, del 23 de julio al 24 de julio. En la parroquia Simón Bolívar, en la junta parroquial, desde el 25 de julio al 27 de julio. En la parroquia Chubitayo, en el colegio Chubitayo, del 30 de julio al 31 de julio. Los requisitos que las personas deberán presentar para el cambio de domicilio son el original de la cédula y el certificado de votación, adicional una carta de servicio básico. Para lo que son las zonas rurales, hay zonas en donde no se cuenta con servicios, con algunos servicios básicos. El ciudadano podrá presentar lo que es el pago del predio. En lo que es zonas de vía aérea, al interior, existirá una declaración juramentada que será firmada por el ciudadano. También podrá el ciudadano, a través de la página web, verificar si su cambio de domicilio ya está realizado. El proceso, que no toma más de cinco minutos, se lo realiza a través de un software. El objetivo es votar cerca de donde actualmente es el domicilio del ciudadano. En el proceso del cambio de domicilio necesitamos los requisitos principales, sea la cédula y la papeleta de votación y un papel de servicio básico, ya sea luz o teléfono, que todo sea original. Y procedemos al cambio de domicilio. Ya sea donde pide el cliente y nos sale un formulario, el cual se le da la parte superior al cliente. Y lo demás, para hacer un archivo, por ejemplo, ahorita le dice el señor Aníbal... Ahorita le dice el señor Chávez Lozada Pablo Aníbal. El señor se ha ido de vuelta en la provincia de Chimborazo, la parroquia Velasco y Catón, Río Bamba. Entonces podemos ver en dónde le tocaba su flagrante. El cambio de domicilio o la actualización de los datos no es obligatoria. Es voluntario, pero el objetivo de la campaña, como lo decía, es que las personas concienticemos el voto, el sufragio que vamos a dar. Que votemos cerca de dónde estamos viviendo, que elijamos representantes que van a ayudar en donde nosotros estamos residiendo, que no demos eligiendo en otro lugar a otras personas en donde habiten. Con cámaras de Cristian Auxay, Rubinson Rodríguez, Sonovisión, Es Noticia.